Hoy en el reporte le contamos sobre el desplome del microcrédito, la merma en las pensiones de los jubilados, las más recientes condecoraciones policiales, la tortura de padre e hijo en las celdas de El Chipote y las cifras de femicidio en Nicaragua. La industria del microcrédito ha caído. A septiembre de este año la cartera de las empresas de microfinanzas se ha reducido en un 39%. El desplome general del microcrédito es parte de la crisis económica que vive Nicaragua. Las microfinancieras han perdido unos 219 millones de dólares y el 35% de sus clientes. Se trata de un retroceso de cuatro a cinco años y es consecuencia de las afectaciones de los negocios por la crisis que persiste en el país. Lea los detalles de esta noticia en nuestro sitio confidencial.com.ni. Siempre en noticias económicas, el ajuste anual de las pensiones de los jubilados fue del 3% y no del 5% que recibían desde el año 2004. La afectación al bolsillo de los pensionados se debe a que el Banco Central de Nicaragua redujo la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar, de un 5 a un 3% anual. La medida fue anunciada en octubre de este año. Según la Ley de Seguridad Social, el monto de las pensiones es actualizado en noviembre de cada año, con base al mantenimiento del valor con relación a la tasa cambiaria oficial del Córdoba. El maltrato que sufren padre e hijo en las celdas de El Chipote fue confirmado este miércoles. Así lo denunció el abogado Julio Montenegro de la Organización Defensores del Pueblo. Norland Cárdenas y su padre Miguel Cárdenas fueron arrestados ilegalmente por la policía en Masaya el pasado 30 de noviembre, cuando se llevó a cabo un operativo en que murieron tres pobladores y dos policías. Hay otras personas que han podido presenciar de las celdas contiguas, no voy a indicar nombres, por el efecto pueden afectar a las personas que allí se encuentran, pero que escuchan los gritos como que los están torturando. El abogado hizo énfasis en que las dos personas se encuentran detenidas ilegalmente. Los familiares de Los Cárdenas dijeron que se trata de un caso político por disentir con el régimen Ortega Murillo. El jefe de la policía, Francisco Díaz, condecoró este martes a 35 oficiales que participaron del operativo en Masaya, que se llevó a cabo este fin de semana, en que murieron tres pobladores y dos policías. Durante el operativo murieron Melkin Aguirre, Julio César Sandino y José Ugarte, conocido como Chabelo. Este último es reconocido como fuerte opositor al gobierno. Cientos de pobladores en Masaya participaron del sepelio de Chabelo, convirtiéndose en una manifestación contra el régimen de Ortega. Su familia niega que fuera un delincuente, como aseguró la policía. El operativo del fin de semana en Masaya también dejó la detención ilegal de varias personas. Familiares de algunas de ellas han denunciado que son arrestos por motivos políticos, por participación en marchas y manifestaciones contra el régimen. La Policía Nacional ha sido fuertemente cuestionada por su participación directa en la letal represión de ciudadanos desde abril de 2018, mientras que el jefe de la institución, también consuegro de Daniel Ortega, ha sido sancionado económicamente por Estados Unidos y Canadá por violaciones de derechos humanos. Unas 60 mujeres han sido asesinadas por su condición de género en Nicaragua en lo que va del año. Es la cifra de la Organización Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, que también dio a conocer que la mayoría de las mujeres fueron asesinadas por sus compañeros sentimentales. La vivienda sigue siendo el lugar menos seguro para las mujeres. La organización también detalló que entre enero y noviembre se registraron al menos 62 femicidios frustrados. Marta Flores, directora de esa organización, dijo que tanto el gobierno como la policía han querido minimizar y reducir la cantidad de casos de muertas a causa de la violencia machista, porque su intención es invisibilizar los femicidios. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, abordó el tema de los refugiados nicaragüenses y venezolanos con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En el marco de la cumbre del cambio climático COP25 en España, Alvarado y Guterres abordaron la difícil situación que atraviesan Nicaragua y Venezuela y la importancia de la operación humanitaria más allá del tema político, dice la nota de prensa de Casa Presidencial de Costa Rica. El comunicado también informa que Alvarado hizo énfasis en el impacto para Costa Rica ante la cantidad de refugiados en el país y las búsquedas de soluciones en la comunidad internacional. En nuestro canal de YouTube les invito a ver la entrevista con el sacerdote Edwin Román, que permaneció durante más de una semana asediado por oficiales de la policía dentro de la iglesia de San Miguel Arcángel, acompañando a las madres en huelga de hambre que demandaban la liberación de los presos políticos. Román dio esta entrevista a Carlos Fernando Chamorro en el programa esta semana, al recién salir del hospital, tras estabilizarse luego de que se le impidió el acceso a su tratamiento para la diabetes, a agua y comida por órdenes de las autoridades gubernamentales. Eso es todo por ahora, gracias por haberme acompañado, nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.